y qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó aquí como tal gente aquí nuevamente yo en fuma tv vamos a darle un a una segunda oportunidad una segunda tercera cuarta quinta sexta séptima oportunidad a folga es algo ya comenzamos comenzamos un agarrón citó como siempre para empezar bien y su saltito y salto de nuevo no salte un empujo vamos nomás ahí que vamos a poner las palabras para las palas para no y ahora veía todas las cosas por el medio ojo qué pasó con ese caen 35 creo que no alcanzó no creo que no alcance eso no se dejan hoy no este práctica pase pase por el medio ojo 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 cuidado que voy a llegar aquí acá no no tampoco pero pase por el medio es una pero que se puede ver que se puede pantalla creo que no llego creo que ya nuevamente voy a pasar por el medio se guarda por el medio están avisados todos aceitó un maestro ahora toma maestra en pasar por el lado pero no puedo llegar al final la hora y en serio de verdad o pero por qué no puedo llegar intento número 20.000 creo que no llego a pero si he pasado por el medio dale 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 se me cayó partieron andan unos asnos así creo que qué maraco porque no dejan ya por fin por fin concentradísimos concentradísimos concentración cereza plátano 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 dale que empujen dale y aquí 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 se vieron oh dios mío por el todo perdón, perdón, compañero no hay azul si no hay dorado ahí esto no es la final yo creo que debería basarla esta no siendo la final en este soy bueno salto, 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 salto salto, 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 salto salto salto, 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 sale salto, salto, salto pase, pase viene, 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 viene soy un maestro, se han cayó tres aquí uno se adelanta se cayeron dos más clasificación, clasificación ojo que esta es mi tercera partida la final la final de la corona la corona, madre voy de los primeros esto se va por ahí entonces entonces yo paso por acá viene por ahí por favor no me troleen por favor voy de los primeros no dale dale voy de los primeros no iba bien iba bien no iba a barbieron me caí ay dejen pasar no está ahí solito barbieron pasa Don Mamut se va para el lado de izquierdo avanza Don Mamut se pega el salto salta, 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 salta uuuuuh derecha uno más por la del medio se va a cerrar se va a abrir pasa tercero cuarto, 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 cuarto cuarto, cuarto, cuarto empieza la etapa del moco rosado empieza la etapa del moco rosado aaaah cabros por aquí se está mira acá yo lo voy a hacer a la primera para que ustedes aprendan uuuh 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 no el moco parate, parate, parate aaaaah aaaaaah aaaaaah quiero que no pase ay 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 uuuh uuuuh yaaa turu 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 que bueno soy que bueno soy o lo 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 Esto es la cola Sin pareja Sin grupo, sin equipo Sin team ¿Quién me puede prestar, por favor? Una cola por un minuto Por un minuto quince Don Burro me prestó la cola Le quité el agua con el Burro en vez de ponérsela Buena piña AHHHHH AHHHHH